Música Eh bienvenidos a este nuevo vídeo Soy... Eres micrack Ah, yo soy... Soy micrack ¿Y tú quién eres? yo soy tu dios y yo quien soy micrach es que soy un peto eres mi dios te debo lealtad y fe ay 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 diosito diosito donde estoy cuéntame que es esto yo te guiaré hacia tu libertad ah claro porque soy un pet como que mi libertad me vas a guiar a la libertad esta por aquí verdad esta por aquí ya veras cuando le llega a mi novio donde esta en la ventana el océano hola hola que soy micrach si donde esta trolino y yo donde estoy en una pesera es verdad porque soy un pet donde esta trolino trolino me estoy poniendo nervioso esto esta como muy pequeño es por aquí verdad es por aquí soy libre en tu cara y tu decías que no valia para nada soy libre yo te voy a guiar pero si no puedo para que no te voy a guiar pero si no puedo a pasar por la ventana además se me rompe la burbuja tenemos que ir por otro lado tenemos eres comunista pero quien eres no solo tu tienes a trolino lo tenemos ¿quien eres? soy tu dios soy el del fin eres ah porque estás al final eres mi meta el delfín entonces mírame mírame yo soy un pezón porque voy echando leches mira que rápido mira que rápido lo vego no el pezón no te llamarán virgolini si virgo no pesquellini porque es que soy donde estoy eres maica y estás yéndote al océano estiendo a esto yendo al océano y eso que era su novia ya está mi novio de verdad y cómo y cómo explicas que hay a frenar del seco si soy un pez porque estás en un sofá y ahora tú me preguntarás que es un sofá en esa tienda no tengo idea es porque yo voy echando leches pues es turbio voy echando leches al sofá no pero en serio explícame cómo puedo frenar en seco si soy un pez no puedes frenar en seco simplemente tienes que evitar irte muy muy echando leche sabes pero antes he ido echando leche siempre en el seco porque he echado en un sofá mira comida para peces una papa una papa para pez un rica rufles y ahora qué hago regresar sea no ahora cuando a ver a ver yo no recuerdo haber venido aquí a por tabaco ni nada se acabó aquí en la tienda en los ultramarinos es que te han secuestrado me ha secuestrado te han secuestrado con razón no estoy con mi novio pero linda te ha buscado durante todos los océanos durante muchas playas para mí y espera 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 pero pero no me busca yo yo quería que yo tenía que buscar a nemo quienes me voy y donde estoy yo quien soy y vas a buscar a otro lino a buscar a otro lino donde lo busco si al océano lo veo lo veo lo veo lo veo lo juego uy no te la juegues no creo que me la juego porque si no te la juegas a las escaleras a las escaleras entre dos escaleras pero pero que esto está muy alto yo creía que estamos en un primer piso no estamos en un edificio me la juego por aquí voy hacia el océano uy que mareo muy bienisimo cuidao cuidao la bandera cuidao la bandera muy lleno mira mira muy lleno de leche voy echando leche estoy lleno de amor quieres un poco de amor tienes que apurarte porque trolino está en problemas están buscando los peces de atún ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pedo? ¿dónde estamos? ¿qué es esto? aaaaaaah no había que ver que hay ahí atrás imposiblemente hay dos caminos no pasa nada hay otra bandera la bandera que hace la bandera evita que regreses al inicio de todo es como una segunda oportunidad la bandera claro 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 y si pillo la bandera recupero mis recuerdos no a ver no nemo donde estas un submarinista te llevo ay cuando se enteré trolino nemo que es ese de otra película tu nunca viste a un hijo llamado Nemo hijo si llamado mi hijo no tenias hijo siquiera no tenias hijo nooo willy no willy entonces que fue lo que cagué yo pues ese era caca que más querías que fuera y porque la llamé willy ¿Qué hay? bro me he estancado que hago como saco de aquí ayúdame no, ya me he acordado quiero ir a la tienda no, quiero ir a la tienda Quiero ir a la tienda a buscar un mapa, vuelvo, vuelvo a la tienda Estaba buscando un mapa Atrás, atras Atrás es hacia donde estoy yendo A la tienda Atrás es hacia donde estás yendo, para donde estás Al océano, eso es adelante Eso es adelante, idiota Adelante, pues entonces, imbécil, adelante Para ser un dios eres muy confuso, eh No podrías haberme escrito un testamento Yo lo estoy viendo desde arriba Lo estoy viendo desde arriba y no sé qué estás haciendo Por ahí no, por el otro camino A ver, tengo que ir al sofá rosa Una vez me salvó la vida el sofá rosa No, 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 por el otro lado, por el otro lado Que hay otro camino, hay un segundo camino A ver, tengo que ir ahí, a esa terraza Atrás, no, no, acá atrás ¿Cómo acá atrás? ¿Por aquí? Puro ahí enfrente, por ahí enfrente Ahora gira a la derecha Por donde están las plantas, hacia las plantas Voy hacia las plantas, bro Tú voy hacia las plantas Te guiaré como tu dios Es que es muy difícil nadar, a ver, que estoy en una pecera Y eres un pez, no sabía que era tan difícil nadar para un pez No era Mike, crack Empiezo a recordar cosas y ahora me estás confundiendo No, 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 pero eres Mike, crack Y vuelta Y vuelta ¿Seguro que no soy un pez de circo? No, eres imbécil, que es otra cosa Yo creía que era Mike, crack No son lo mismo, ¿verdad? Ahí tienes una segunda oportunidad Segunda oportunidad Ahora, por ahí Por aquí, por aquí me muero Ah, mira, hay un cable ¡Soy un pez de circo! ¡Azul! 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 cerca del mar estoy enfrente solo salta solo salto 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 de fe solo salto ay 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 si ay si lo tenemos lo tenemos soy libre soy libre vuelve el aire fresco que pedo diosito diosito me está dando al barrio yo esta cerca no llego no diosito ay me me hago esa es la oportunidad venga a mi luz hijo mio va a ser antes solamente vi sin gracia delante para acá no? mas para acá no 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 si 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 pero primero hay que mirar izquierda y derecha izquierda vale libre ahora para abajo uy 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 vale vale izquierda derecha vale esta libre está libre ahora si corre nada ando echa nada ando ahi hay ay 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 alto aqui estoy bien no? estoy de salvo tienes que subido la panterra. Sube la panterra g 21 como que no puedo subidese panterra estoy muy alto empujare con toda la mis fuerzas por derecha el carro al otro lado por aqui es una pasarela para los peces que escapan al agua esto hay super pensado estados humanos piensan en todo eh tienen mandos a distancia , tienen computadores y Rampitas para peces Creo que tienes que pasar por ahí nomas Por aquí, por aquí, vale, vale Ya está, ¿no? Estamos en el océano ¿Cómo han hecho esto? No quiero vivir el acero dentro de una burbuja ¡No! ¡Es tarde para que no hay piedra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres libre, hijo mío! ¡Soy libre! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uh! ¡Libre! ¡Libre! ¡Sí! ¡Libre! Ay, no, estaba soñando otra vez Hola Hola ¿Quién eres? Yo soy tu dios ¿Eres un delfín? Sí, soy un delfín ¿Yo quién soy? ¿Eh? ¿Minecrack? ¿De dónde está Trollino? En el océano ¿Valean o tagué? ¡Libre! ¿No te dios ¿Valean o tagué? Quiero a estas company ¿Valean o tagué? ¡Libre! ¡Libre! 23 Porque 22 23 22 24 24 24 25 25